Mi inicio en este mundo del color fue a raíz de que fui víctima de maltrato psicológico, me atacaron mi dignidad como mujer, me atacaron mi dignidad como madre. Pero hoy estoy aquí, parada de pie. Salí de lo terrible, salí de un hoyo profundo. Y todas podemos hacer lo mismo. Hoy tengo un negocio, hoy soy educadora y soy una empresaria. Soy capacitadora y transmito a mis alumnas y a mi público en general que sigan adelante. Que si yo puedo, tú puedes.